... ...y nosotros queremos terminar el programa con talento extremeño... ...y además una cara guapísima, Nayara Madera. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, desde los cuatro añitos cantando. Sí, desde los cuatro añitos más o menos llevo descendiendo de todo el cante... ...que está en este momento tan complicado. Siempre te ha enamorado la copla. Sí, de verdad, desde muy chica mi gran pasión ha sido la copla. Y además, fíjense ustedes, con siete añitos tuve la oportunidad de compartir escenario... ...nada menos que con Marifé de Triana. Sí, con Marifé de Triana, aquí, vamos, en Extremadura, en Almendralejo. ¿Cómo fue eso? Eso fue algo alucinante, algo impresionante que nunca se podrá explicar... ...porque la verdad es que es algo muy grande para alguien... ...que le gusta tantísimo la copla como para mí. Ahí te estamos viendo de chiquitita, ahí te estamos viendo de chiquitita... ...con la gran Marifé, dos mesecitos hace ya que... ...que falleció. ...que falleció. Y desde entonces has pasado por todos los concursos que se puedan imaginar de televisión. Sí, por todos los que he podido y he tenido la oportunidad de entrar y eso, pues sí. La verdad es que no pienso dejar de luchar por esta pasión que tengo por la copla... ...y bueno, y allá donde me entero, pues vía los castings, que tengo suerte, bien que no, pues bueno, seguiré intentándolo. Eres muy jovencita, tienes 23 años y vas a conseguir lo que te propongas. Prácticamente eres autodidacta, todo lo has aprendido tú sola imitando a las más grandes. Claro, de verlas, de escucharlas ahora una vez, otra vez, la letra, el compás un poquito... ...la manera de moverse en el escenario, de interpretar, pues eso mismo es lo que voy intentando hacer yo. Nayar, ¿y de quién heredas tú esta pasión? ¿Hay alguien en la familia? A mi familia es verdad que le gusta el cante, pero ninguno ni canta, ni toca percusión, ni guitarra, ni nada. La verdad es que soy un poco la oveja negra de la familia, ¿no? Oye, ¿por qué hoy nos vas a cantar una canción de la más grande, no? Sí, de Rocío Jurado. De Rocío Jurado. ¿Por qué has elegido esta canción? Pues la verdad es que a mi madre le encanta y como en otras ocasiones he cantado copla, mi madre esta vez decía... ...y he cantado de María y Fede Triana o he cantado de Isabel Pantos en este momento... ...y a mi madre, Nayara, de Rocío Jurado, digo, pues bueno, vámonos allá con Rocío Jurado. Pues Nayara Madera hoy por la más grande acompañada de Manolín García, ¿qué no daría yo? ¡Gracias! 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 Una garganta maravillosa, gracias por estar con nosotros! ¡Ha sido para mí un placer estar junto con todos ustedes! ¡Con la emoción que nos ha dejado Nayara Madera nos despedimos! Mañana como siempre tienen una cita con nosotros a las 5 y media de la tarde, gracias por acompañarnos. ¡Hija mía que la treazo!